Voy el fin de semana. Olé, 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 Josué, Josué. Un borracho que está en el bar, borracho, le manda un mensaje de texto a su esposa, un whatsapp. Dice, mi amor, llego en media hora, pero si en media hora no estoy en casa, volveré a darle el mensaje. Bueno, bueno. Bueno, no pasa nada. Mamá, mamá, papá es una piñata. No, hijo, ¿y entonces qué hace colgado el árbol? ¡Ay, Dios! Vamos, no, ese es verdad. No, es duro. No, es terrible.